Muchas gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, ¿cree usted que tiene el Gobierno más apropiado para salir para la reconstrucción económica y social de España? Señor presidente del Gobierno. Bueno, muchas gracias, señoría. Usted utiliza el término adecuado, adecuado, apropiado. Si tenemos el Gobierno adecuado, apropiado, en fin, yo creo que es más o menos lo mismo. Le voy a decir que sí, que creo que el Gobierno es el adecuado para esta crisis. Fíjese lo que hemos hecho en solamente un trimestre. Por ejemplo, en el Frente Sanitario, gracias al estado de alarma y al confinamiento, hemos salvado 450.000 vidas. En el Frente Económico, hemos evitado la destrucción de millones de puestos de trabajo y también de millones de empresas con las líneas ICO y también con los expedientes de regulación temporal de empleo. En el Frente Social, pues hemos socorrido a los más vulnerables. Ahí está el ingreso mínimo vital, como le decía antes al portavoz del Partido Popular. Y en el Frente Institucional, pues ayer mismo en el Consejo de Ministros aprobamos un fondo no reembolsable. Por primera vez el Estado se endeuda en beneficio de las comunidades autónomas por valor de 16.000 millones de euros. Y el 70% de ese fondo va destinado a la sanidad pública y a la educación pública, señoría. Y todo esto en tan solo tres meses, señoría. Por tanto, sí, considero que tenemos el Gobierno adecuado para responder a esta crisis. Señor García Danero. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señor presidente Sánchez, si usted es el responsable de haber salvado 450.000 vidas por habernos confinado, es también el responsable de no habernos confinado dos semanas antes y entonces de las muertes que ha habido. Y quería decir también que con miles y miles y miles de muertos, con miles y miles y miles de ciudadanos que han perdido su empleo, el partido que gobierna en España, dedica su tiempo a sacar retratos de su majestad el rey Juan Carlos de las instituciones. ¿A eso dedica el tiempo? Mire, el rey Juan Carlos ha hecho una gran labor en España respecto a las libertades y a la democracia. Y el objetivo no es el rey Juan Carlos, el objetivo es la jefatura del Estado como símbolo de la unidad de España. Sus compañeros de… Su parte del Gobierno de extrema izquierda han puesto en cuestión al sector de la automoción en España. Han puesto en cuestión al sector del turismo en España. Han puesto en cuestión al empresariado español, que son tres pilares fundamentales para la reconstrucción nacional. Sin estos pilares no se puede reconstruir España. Y la extrema izquierda del Gobierno los ha puesto en cuestión. Y son los que generan empleo. Además de eso, sus apoyos parlamentarios son tres partidos políticos, Esquerra Republicana de Cataluña, Euskal Herria Bildu y Partido Nacionalista Vasco, que tienen como objetivo político la debilidad de España como nación. No sería más lógico que mirase usted a Europa, a lo que se hace en Europa. No sería más lógico, como ocurre en Europa, que la extrema izquierda no está en los gobiernos. No sería más lógico, como ocurre en Europa, que los independentistas no apoyan los gobiernos. Que mirase a Europa, que buscara acuerdos que afecten a toda la sociedad española, a la inmensa mayoría, con los partidos que creen en España como comunidad de todos, unida todos en España. ¿No sería más lógico, en definitiva, que hiciera más caso al foro empresarial que a los círculos de Podemos? Muchas gracias. Señor presidente del Gobierno. Señora presidenta, ya me temía yo, señoría, que no iba a estar usted muy de acuerdo con este Gobierno. Ya lo dejó claro, por cierto, en la sesión de investidura. Ni antes ni después de esta pandemia usted considera este Gobierno adecuado, señoría. Esta es la cuestión. Pero imagino que, dado que usted habla de Navarra, le parecerá adecuado, por ejemplo, los fondos que hemos destinado durante estos últimos tres meses a Navarra. 4,52 millones de euros del Fondo Extraordinario Social. 4,78 millones de euros del Fondo de Contingencia de Sanidad. Además, gracias a las gestiones del Gobierno, Navarra podrá reprogramar 19,24 millones de euros de los fondos europeos no ejecutados. Y el plan de automoción, que, lógicamente, también tiene mucho que ver con Navarra, que presentamos el otro día, pues implica 3.750 millones de euros. Por tanto, señoría, este es un Gobierno que está respondiendo de manera adecuada y conforme a la gravedad de la crisis social, económica y también sanitaria. Pero, evidentemente, usted habla de si hay un Gobierno no adecuado. Y esto de la respuesta a la crisis no solamente corresponde al Gobierno, también corresponde a la oposición. Y después de escucharle, señoría, me pregunto si España tiene la oposición adecuada en el momento que estamos sufriendo.